Lo primero que tiene que cuidar de su video son las dimensiones de este Se pretende que sea un video que se ajuste exactamente a esta pantalla que aparece en YouTube Para eso cuando arrastramos una imagen por primera vez, un video o lo que sea Cuando lo hacemos por primera vez se abre esta ventanita y nos dice que si de que dimensiones queremos nuestro video Aquí no aparece nada, ya que seleccionemos uno, aquí va a aparecer ¿Cuál es el recomendado? Entonces lo que se le recomienda es que sean de estas medidas Seleccionen estas dimensiones todo el tiempo, entonces aquí le doy ok Entonces esta imagen está muy chica, entonces ahí quedó el medio Si yo arrastro esta foto, que es una que tomé con el celular, si se ajusta exactamente en las dimensiones sugeridas Entonces los celulares modernos nos van a dar fotos con estas dimensiones ¿Por qué se tapó la imagen del tomate? Porque está en la capa inferior, está en un track inferior Entonces si queremos que se vea lo tenemos que invertir, ponerlo en un track superior Y ya se va a poder ver Y lo mismo va a pasar con las demás imágenes Si lo pongo abajo pues no se ve Y si lo pongo abajo el tomate El tomate lo va a tapar Y lo digo lo va a tapar Y si lo pongo pues los invierto Entonces ahí se va a ver el que está en número arriba Para insertar los letreros Vamos a seleccionar esta herramienta Callouts Aquí están Entonces se van a ver disponibles así en azul Cuando no tengan seleccionado ninguna imagen Si tienen seleccionado una imagen no se va a ver Disponible Y cuando se vea así pues nada más Dándole clic ahí Agregar crowd Entonces se va a insertar donde yo tenga posicionado esta herramienta Entonces aquí Doy clic en cualquier parte fuera de las imágenes Si puedo insertar esta rueda Le puedo insertar texto Si le empiezo a escribir ahí Puedo cambiar aquí el tamaño Y el color Y el color de la letra Que tengo yo seleccionado Si no lo tengo seleccionado no se cambia Y cambiar todo el tamaño Y pueden seleccionar todos los callouts que quieran Aquí hay más Entonces Si tienen seleccionado uno Y seleccion Dan clic en otra En otra figura Se va a cambiar a figura nada más Para insertar uno No tienen que tener seleccionado ni uno Pueden seleccionar el que ustedes quieran En esto se le puede agregar texto En estos no Y este nada más para Son especiales Son nada más para textos Con este nada más pueden Insertar puro texto Si Por ejemplo Si pongo Esta herramienta Bueno Esta imagen muy larga Y aquí pues Puedo poner el callout Arriba para que se vea Pero también puedo Puedo poner esta opción Que nada más me va a Va a hacer que aparezca el Texto que yo quiero Que yo seleccione Y modificar así el color Todo Entonces Son opciones Son opciones Para insertar texto Bueno Con Con eso El trabajo que tienen que hacer es Hacer algo similar Con el proyecto que van a hacer Es insertar imágenes Y describir Con texto Lo que ustedes quieren Si quieren agregarle música Pues Lo pueden hacer Bien Entonces Ese es el trabajo Hacer un proyecto Con imágenes Y textos Explicando su proyecto Y textos Y textos Y textos